Las carillas dentales son restauraciones en porcelana que uno utiliza para mejorar la estética dental del paciente. Las carillas dentales son herramientas que los odontólogos utilizamos cuando necesitamos alinear los dientes en caso de que el paciente no acceda a la ortodoncia o cuando quiere un color más blanco o más uniforme en su dentadura. El éxito de estas carillas es la cementación, o sea, la adhesión que vamos a hacer al diente. Trabajo con los productos Ivoclar VivaDent, que son unos productos suizos de alta calidad, donde se garantiza que al paciente no se le va a descementar o se le van a caer las carillas. Es muy importante que le demos un direccionamiento al paciente luego de que salga del consultorio con nuestras carillas puestas en boca. El paciente que tiene carillas idealmente no debe utilizar sus dientes para rasgar o triturar alimentos, idealmente debe buscar un cuchillo o el producto que se está consumiendo si está muy duro, buscar formas para hacerlo con los dientes posteriores. Generalmente las carillas se hacen en los dientes anteriores, hay pacientes que las llevan un poquito más atrás, pero lo ideal es que para rasgar y triturar lo hagamos con los dientes posteriores. Esencial que el paciente no le ponga muchos productos pigmentantes como el vino tinto, el café, el cigarrillo, pero que luego de esto se lave los dientes para su mejor funcionamiento y para que se pueda garantizar. Cada seis meses el paciente debe asistir a odontología para uno volver a darle un mantenimiento, tal cual cuando uno compra un carro, que le hace un mantenimiento de un brillado por tantos agentes externos que pueden dañar su brillo y su traslucidez. La restauración de carillas en porcelana tiene gran éxito en odontología, sobre todo cuando el odontólogo es muy conservador y no comemos dientes o estructura dentaria. Para eso se utilizaron nuevamente las lentes en porcelana, donde el paciente se va con su estructura casi intacta y el paciente no tiene necesidad de comer esmalte y el paciente se va muy satisfecho. Gracias. 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 Gracias.